Hola chicos, vengan por el canal, hoy estamos en un vídeo aquí con el DJ y... y... DJ, deja la cámara grabando y vamos a... ¡Lo que vamos! Hola chicos, el que está siempre de aquí, soy yo, es el Yago DJ el mundo al revés, pero he contido ya la matuta hoy para hacer un nuevo programa en esta categoría voy a hacer canciones de mi época y luego daremos paso a un baile del DJ Yago ¡Vamos, vamos, vamos! vamos... ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Pero no hay lejos! ¡Me toca descansar! ¡Gracias! ¡Nos tomamos de tanto! ¡Porque yo soy ahora! ¡No! ¡Vamos! ¡Bero no hay lejos! ¡Los emplausos! ¡Dos trenes ha blusa ¡Gracias! ¡Bero no hay huesas! Vamos a divertir el huevo ... ¡Stateido! ¡Gracias! Bueno, ya escucharemos ¡A la papel protocolada! ¡A la heavy kocha cuando te dirige ¡Te regardez la prueba de la prueba campjayal